Hola, mi nombre es Francisco y bienvenido a este otro video, hoy vamos a hablar sobre el futuro con Going To Vamos a trabajar la parte del futuro con Going To, es muy, muy fácil entonces hay dos futuros que se manejan muy comúnmente y es el Going To y es la parte de Will si tuviésemos una escala de lo próximo que va a suceder, el Going To estaría un poco más cerca, estaría más cerca que a Will es por eso que vamos a empezar por esta, listo, es Going To, voy a, vamos a, van a, etc ¿Qué se necesita para trabajar el verbo, el futuro con Going To? Necesitamos el verbo To Be en la forma presente entonces es muy importante que tengan todos estos pronombres claros, para que sepan cómo trabajarlo si de pronto hay alguna duda de estos pronombres, de la formación del pronombre con el verbo To Be pueden mirar uno de los videos que les dejaré en la descripción entonces vamos a analizarlos acá, inmediatamente entonces I va con A, you va con A, he, she, it va con A, is en esta parte we y they va con A, esa sería la distribución hay una estructura que puede seguir como guía para usted poder realizar este ejercicio del verbo futuro con Going To y es la siguiente entonces vas a escribir el verbo To Be en presente, es decir, cualquiera de estas formas le adicionas el Going To, luego el verbo y si es el complemento requerido vamos a hacer entonces un ejercicio en las tres formas, vamos a empezar con una afirmativa ¿listo? entonces, afirmativa, por ejemplo, vamos a decir con you entonces cual acompaña a you, el verbo To Be con are you are, tú vas, tú estás, ¿sí? entonces ahora, ¿qué sigue? you are, luego sigue esta you are going to you are going to, luego sigue el verbo por ejemplo, you are going to work ¿sí? tú vas a trabajar, hasta ahí es una oración correcta ya tú le puedes adicionar el complemento you are going to work tonight you are going to work tonight tú vas a trabajar esta noche es muy sencillo vamos a trabajar entonces la negativa, la de esto de negativo ¿cómo sería tú no vas a trabajar esta noche? very simple we say you are ¿dónde está lo negativo del ejercicio? aquí lo vamos a colocar you are not, ¿sí? y luego el going to you are not going to y lo demás work tonight you are not going to work tonight no vas a trabajar esta noche simplemente así también tú puedes colocar esto en la forma corta diciendo entonces aren't ¿sí? en la forma corta del verbo tu y lo puedes hacer sin problemas you are not going to work tonight tú no vas a trabajar esta noche now let's do the interrogative very simple la interrogativa recuerden que lo que movemos es el verbo tu y que haría la pregunta como en inglés no hay signos de interrogación para unir hay unas cosas que se colocan al inicio como unos auxiliares o en este caso moviendo este verbo entonces si lo movemos ¿cómo quedaría entonces? are you are you luego sigue que going to very good are you going to are you going to work tonight así le vamos a preguntar a alguien que se va a trabajar esta noche ¿vas a trabajar esta noche? ay como se dice eso en inglés are you going to work tonight repeat are you going to work tonight ¿vas a trabajar esta noche? ¿sí? ¿vas tú a trabajar esta noche? are you going to work tonight very simple y la respuesta podría ser entonces yes o no son posibles las respuestas si quieres agregar un poco más te sería yes I am si yo voy ¿sí? o no I am not ¿sí? esas serían las posibles formas de responder vamos a hacer entonces con otro ejercicio ok now let's do this exercise ella va a tomar el taxi entonces ¿cómo se dice ella en inglés? ya sabemos que entonces es she entonces lo colocamos allí she ¿con cuál va? ¿con cuál parte del verbo tu iba? con is entonces lo colocas acá she is ya tenemos este en tu y presente veanlo acá she is ¿qué sigue? going to very good she's going to ahora necesitamos el verbo tomar porque ya decimos ella ahora decimos va a el verbo tomar ese no es drink porque drink es el de beber ¿sí? entonces puede ser take ¿sí? tomar también she's going to take the taxi ya va a tomar el taxi she's going to take the taxi ¿cómo sería esto entonces en negativa interrogativa? sería muy fácil así she is le ponemos la negativa not going to she's not going to take the taxi very easy very easy she's not going to take the taxi look at this ella no va a tomar el taxi now let's think about the interrogative vamos a la interrogativa ¿qué es lo que movemos en este caso? muy bien movemos el is entonces ¿cómo que haría esto? is she is she going to take the taxi va ella a tomar el taxi ¿sí? is she going to take the taxi muy fácil muchachos entonces simplemente seguir esa estructura se vuelve ya un poco monótona al usarla varias veces muy sencillo muchachos ahora vamos a hacer una serie de unos cuatro ejercicios para ver cómo lo harían en cada una de las formas ¿listo? permítanme un segundo muy bien let's continue with this for exercises for practicing and it's very simple vamos a hacer entonces esto en inglés nosotros vamos a estudiar inglés hoy ¿cómo sería entonces? ¿cómo oigo nosotros? we 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 ¿con cuál va? are muy bien adelante si quieres trate de hacer los demás we are ¿qué sigue? going to we're going to estudiar study study English recuerden que va con mayúscula English today we're going to study English today vamos a estudiar inglés hoy Jorge no va a jugar fútbol mañana ¿cómo entonces queda esto? Jorge ¿quién es Jorge acá? sería él entonces va con quién con is ok Jorge is Jorge is ¿qué? pilas que la negativa is not is not ¿qué? is not going to play no va a jugar fútbol mañana is not going to play soccer soccer tomorrow yes very simple Jorge is not going to play soccer tomorrow Jorge no va a jugar fútbol mañana yo voy a descansar este fin de semana ¿cómo digo yo? I entonces I ¿con cuál va? I am I am ¿qué sigue? voy going to I am going to descansar ¿cómo es el verbo descansar en inglés? we say rest repeat rest parece como a restar I am going to rest this que significa este y fin de semana we say this weekend I am going to rest this weekend voy a descansar este fin de semana oh now look at this question Marta va al supermercado más tarde la pregunta que vamos a hacer acá entonces ¿cómo haremos la pregunta? entonces Marta ¿quién es? Marta es ella ¿correcto? Marta es ella entonces ¿qué decimos? is she going to the supermarket is she going to the supermarket later that's it is she going to the supermarket later later significa más tarde ahí está muchachos muy sencillo espero que lo hayan disfrutado veremos también la parte de we para que no se lo pierdan ¿listo? hasta una próxima no olviden suscribirse y si les gustó ya saben ¿qué hacer? bye bye bye